Esta noche es de fiesta Cuando yo la vi por ahí en la disco De repente me acerqué y le dije Ven, vamos a bailar Que esta noche es de fiesta Ven, vamos a gozar En mi ritmo perfecto Ven, vamos a bailar Que esta noche es de fiesta Ven, vamos a gozar En mi ritmo perfecto Acércate, no tengas miedo Yo quiero bailar contigo Seducirte hasta el suelo Y llevarte hasta el cielo Ven, báilame, yo te quiero enloquecer Que esta noche será mía Dale, suéltate mujer Que un chamaquito en la disco No es fácil ver, baby Ven, báilame Dale, suéltate en la disco Ven, báilame Dale, suéltate conmigo Ven, vamos a bailar Que esta noche es de fiesta Ven, vamos a gozar En mi ritmo perfecto Ven, vamos a bailar Que esta noche es de fiesta Ven, vamos a gozar En mi ritmo perfecto La noche se prendió Y en la disco hay presión Que esa familia está sonando Con el combo activado Ey, muévete Que la disco se prendió lentamente Pa' moverse Que la pista se soltó Dominando los destilos Estos chamaquitos se tomaron el control Ella me seduce Se suelta el pelo Y me enloquece Enseguida la pillé De repente la miré Se me puso más coqueta Y a bailar yo la invité A bailar yo la invité Ven, vamos a bailar Que esta noche es de fiesta Ven, vamos a gozar En mi ritmo perfecto Lentamente me acerqué Al oído le dije Que me gusta su mirada Y su cuerpo tan sensual Ven, vamos a bailar Que esta noche es de fiesta Ven, vamos a gozar En mi ritmo perfecto Ven, vamos a bailar Que esta noche es de fiesta Ven, vamos a gozar En mi ritmo perfecto Ya todos saben Que nosotros somos El género K Fami Tú lo sabes MK y G Esta vez Dominando estilos Hay que ir Junto al Jair 3, 2, 1 Ven, vamos a bailar Ven, vamos a gozar No se El género Gracias.